Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día jueves 10 de noviembre del 2022 pero antes les muestro por aquí uno de los tiquetes ganadores del día miércoles del canal VIP de Telegram, también uno de los testimonios seguimos aumentando nuestro capital, siempre con el mejor análisis, con apuestas combinadas también individuales y con cuotas más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube, aquí tenemos uno de los aciertos del día miércoles así que para pasar al siguiente nivel los invito a que se unan al VIP para que aumenten sus ganancias con mejores cuotas para hacerlo deben escribirme al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram.com por allí se les pasarán todos los datos, igualmente para las personas que no manejan telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía whatsapp, el número de whatsapp se les pasa al correo apuestasfullgame.com y comenzamos con el pronóstico del día jueves, comenzamos con la Copa de la Liga Inglesa con el partido de Manchester contra Aston Villa, en este caso vamos por la opción menos de 2.5 goles a favor del Manchester United, esto quiere decir que el equipo local puede anotar como máximo unos 2 goles después por la primera división española tenemos el partido de Rayo Vallecano contra Celta de Vigo en este caso vamos por la opción gana o empata Rayo Vallecano sabiendo que este equipo está teniendo una buena temporada y se enfrenta a Celta de Vigo solamente ganando 3 encuentros de 13 jugados y vemos que como visitante viene bastante mal el equipo de Celta de Vigo mientras que Rayo Vallecano es de los mejores locales en esta competencia equipo que viene de 3 victorias seguidas incluida la victoria contra Real Madrid también la goleada 5-1 contra Cádiz y la victoria 1-0 contra Sevilla buenos resultados en general, antes había empatado con Getafe y empatado contra Atlético de Madrid viene una buena racha el equipo de Rayo Vallecano mientras que Celta de Vigo viene bastante mal como aquí lo podemos comprobar así que vamos por la opción gana o empata Rayo Vallecano después tenemos el partido de Real Madrid contra Cádiz donde vamos por la opción menos de 11.5 tiros de esquina dos equipos con un promedio bajo de corners por aquí tenemos los últimos partidos de Real Madrid en su último encuentro contra Rayo Vallecano tenemos unos 9 tiros de esquina tenemos su partido anterior contra Celtic en este caso también 9 tiros de esquina vemos otro de sus últimos partidos contra Girona con 8 tiros de esquina vemos que en muy pocas ocasiones se supera la línea de 10 corners así que vamos por la opción menos 11.5 tiros de esquina ya como opción más arriesgada menos 10.5 tiros de esquina luego por la serie A italiana tenemos el partido de Lazio contra Monza vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para aquellos que quieran arriesgar más por aquí tenemos los últimos encuentros de ambos equipos los últimos partidos de Monza vemos que viene marcadores de 2 a 0 2 a 1, 4 a 1 también 3 a 2 por la copa y se espera que sea un partido con bastantes llegadas mínimo con 2 goles así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta luego tenemos el partido de Elas Verona contra Juventus uno de los más esperados para esta fecha pero antes de recuerdo que también manejamos nuestro VIP para todas las personas que quieran ganar aún más para los que les gustan las cuotas más altas las apuestas combinadas aparte también de las individuales que enviamos por aquí tenemos uno de los aciertos del día miércoles y también uno de los testimonios de este día para más información deben escribirme al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram donde se les pasarán todos los datos igualmente para las personas que no tienen telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía whatsapp el número de whatsapp se les pasa al correo apuestasfullgame.com para el partido de Elas Verona contra Juventus vamos por la opción menos de 11.5 tiros de esquina por una cuota más alta menos 10.5 tiros de esquina sabiendo que en los últimos 4 de 5 partidos jugados por Elas Verona nunca se superó la línea de 10 corners aquí tenemos su último partido contra Monza con tan solo 7 tiros de esquina también vemos su partido anterior contra Roma en este caso con tan solo 6 tiros de esquina esperamos que sea un partido con pocos corners así que vamos por la opción menos 11.5 tiros de esquina o menos 10.5 tiros de esquina como opción más arriesgada ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día miércoles teníamos el partido de Panetolikos contra Panathinaikos por la primera división de Grecia donde teníamos la opción apuestas sin empate a fuerte Panathinaikos este equipo gana 1-0 se cumple totalmente el análisis domina totalmente el partido del equipo de Panathinaikos y se enfrentaba el líder el equipo de Panathinaikos que venía a ganar 10 de 11 partidos jugados una racha excelente y se enfrentaba a Panathinaikos equipo que venía de 6 partidos seguidos sin victorias se cumple totalmente la lógica gana el equipo visitante y gracias a los datos que manejamos que nos dan plena confianza pasamos a cobrar en esta ocasión por la primera división de Grecia también por la Copa de Bélgica teníamos el partido de Cercle Bruggen contra Berchot donde acertamos en la opción más 2.5 goles anotan 4 goles en esta ocasión ambos equipos con muy buen promedio de gol como aquí lo comprobamos venían de marcadores muy amplios sigue la tendencia con 4 goles y acertamos en la opción más 2.5 goles luego por la Serie A italiana en el partido de Leche contra Atalanta teníamos la opción gana o empate Atalanta finalmente gana 2 a 1 el equipo de Leche totalmente impensado este marcador sabiendo que Leche uno de los equipos más débiles de esta Serie A italiana en toda la temporada en 13 partidos que había jugado solamente había ganado una vez como aquí lo vemos venía bastante mal el equipo de Leche esperamos que Atalanta como mínimo pudimos sacar el empate pero finalmente gana 2 a 1 el equipo local luego por la Bundesliga teníamos el partido de Frankfurt contra Hoffenheim con la opción más de 2.5 goles anotan 6 goles en este encuentro dos equipos muy anotadores inclusive sabíamos que en los últimos cinco partidos de Frankfurt siempre habían anotado ambos y también siempre se había superado la línea de dos goles sigue la tendencia anotan 6 goles luego por la Copa de la Liga Inglesa teníamos el partido de Wolverhampton contra Leeds con la opción más 1.5 goles a pesar de que Leeds venía de partidos con muchas anotaciones inclusive partidos con hasta 7 goles como el 4 a 3 contra Dortmund el 3 a 2 contra Fulham en esta ocasión termina 1 a 0 y teníamos el partido de Schalke 0 a 4 contra Mainz también con la opción más 1.5 goles finaliza 1 a 0 a favor del equipo local recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en dos o en tres combinadas no solamente en una ya que es mucho más arriesgado de esta manera y eso sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video